¡Hola, hola artistas! ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo soy Helena y el día de hoy hacemos una técnica para pintar un cuadro súper fácil. Es una técnica con un gotero y bueno, vas a necesitar un bastidor o algo en que pintar tu cuadro. Y sí, esto es una brocha para pintar cabello. Pero, ¿qué? Pero bueno, ahorita les explico por qué. Vamos a ocupar también para comenzar una pintura en color gris que yo voy a hacer con un poco de blanco y negro. Y vamos a comenzar a pintar esto. La idea de pintar con esta brocha es que tiene cerdas duras, más duras que las de un pincel normal. Lo que me va a permitir hacer un efecto rayado en el cuadro. Y así vamos a ir pintando alrededor, haciendo más o menos un círculo en el centro. Voy a ocupar también un poco de pintura azul claro. La voy a ir regando, manchando el cuadro por algunos lugares donde no tenga gris y también encima. El hecho es que vamos a mezclar un poco la pintura. Voy a poner también un poco de blanco y así vamos a ir manchando, manchando, manchando. Y mezclando todas estas pinturas, haciendo textura con esta brocha para cabello. Que básicamente, si tú quieres pintar un cuadro, puede ser hasta con las manos. Así que no te preocupes con la brocha con la que lo pintes. Y ahora vamos a poner en el centro un poco de pintura blanca, haciendo un óvalo en el centro. No importa si te pasas, obviamente, de la pintura que ya habías puesto antes. Porque también nos va a abrir para darle un poco de sombra. Y así sucesivamente vamos a ir dándole un poco más de sombra con otro poco de gris. Y con más blanco. Y bueno, vamos a irle dando forma a este cuadro. Esta base tiene que ser como en tonos un poco oscuros. Porque es un cuadro inspirado en la lluvia. Y le voy a poner un poco de pintura negra, que bueno, está líquida. Y si te equivocas, no te preocupes. La pintura es muy noble y pues la vamos a arreglar con más pintura. En este caso, que es mi chorre. Hay un poquito, bueno, sin problema. Y muchas veces decimos, ay, es que yo no sé pintar. Es que me cuesta trabajo. Pero la verdad es que muchas veces yo creo que ni lo intentamos. Les voy a confesar que la primera vez que yo intenté pintar un cuadro tenía 19 años. Y fue con óleo. Les voy a confesar también que es la primera vez que yo utilizo esta pintura acrílica para pintar un cuadro. Ya que bueno, yo no soy una pintora, ni soy profesional, ni mucho menos. Pero me fascina, me fascina la pintura, me fascina pintar. Y si quieres que te haga un video mostrándote otros cuadros que he pintado en óleo. Me lo puedes poner en los comentarios para yo tomarlo en cuenta. Y ver si les interesa ver que en realidad que es lo que pinto o he pintado en otras ocasiones. Ya que le hayamos dado la suficiente sombra con un poco más de blanco. Y así te das cuenta ya había cambiado yo de brocha. Esta brocha ya es una brocha normal de cerdas más suaves. Es con la que voy a estar difuminando todo lo rayado que hicimos con la brocha de cabello. Vamos a empezar a hacer el dibujo de la silueta en la parte blanca en el centro del cuadro. Voy a hacer una mujer con un paraguas. Este tipo de cuadros, pues hay muchos diseños. Este en particular no es copiado como tal porque bueno la silueta es mía. Pero hay parejas con el paraguas, hay una mujer con el paraguas y así. Dibujé el paraguas, si te das cuenta le puse unas líneas en color negro. Luego las difuminé con un poco de blanco en el centro. Y después voy a marcar estas líneas del paraguas con pintura blanca y con un pincel delgado. Quiero darle un efecto al paraguas como de que está forzado por el aire. Por eso se ve así como medio aplastado, medio duro, medio... Esa fue la idea mía. Pero hay muchos tipos, hay muchos tipos de paraguas que tú puedes hacer. Puedes incluso manejar tu propio estilo, ponerle tu sello al cuadro obviamente. Ya que para esto no hay un molde como tal. Todo es como te vaya saliendo, como te vayas inspirando en hacerlo. Y si vas a hacer una réplica lo que tienes que hacer pues nada más es ver cada detalle, cada detalle de cómo está conformado. Y si de plano dices que no, no puedo, pues no hay problema. Yo creo que puedes sacar una plantilla de la web, pasarla, calcarla en el lienzo. Para después ya nada más iluminar todo. Le voy a poner un poco de sombra en color blanco y en color rojo también le puse en algunos lugares. Te quería comentar también que vas a poder ver tres estilos de este diseño. El primero es con este vestido que le hice a la mujer. Que es un vestido corto. Incluso se le ven las piernas y un poco los zapatos. Le puse un poco de iluminación porque bueno, este vestido lo quise hacer en color marrón, color café. Le puse un poco de sombra y le di un terminado así como te puedes dar cuenta que se le ven ya las piernas y un poco los zapatos. Incluso el vestido es más largo de un lado que del otro. Y para poder hacer esta técnica del gotero te tienes que asegurar que tu pintura esté lo suficientemente líquida para que la podamos distribuir. Es súper fácil, esto lo que va a hacer es darle el efecto de lluvia. El cuadro es de un estilo un poco surrealista ya que bueno, en la lluvia pues se ve obviamente más como pues si fuera a propósito así de larga y todo. No se ve tan real, pero se ve artística, se ve genial. Y bueno, esto así quedó más o menos. Puedes intercalar los colores, por ejemplo, entre más diluida esté tu pintura lo que va a hacer es que se va a ver más transparentosa. El primer diseño si te podiste dar cuenta pues fue así nada más, con el vestido corto y todo rayado de lluvia con gotero. Este segundo diseño si te das cuenta el vestido está modificado, es un vestido largo que no se le ve en los zapatos. Y quise hacer un... y el piso está espejado. ¿Y cómo hice esto? Pues súper fácil. Encima de las líneas que se hicieron con el gotero lo que hice, lo único que hice fue regar la pintura con mi brocha. Y como se quedan transparentadas en la parte de abajo, pues queda un efecto espejo. Incluso siento que se ve un poco como en estilo acuarela este cuadro, ya que la pintura la diluimos bastante. Estuvimos diluyendo y de repente se transparenta y bueno, da un poco ese efecto. Este es el último diseño que te muestro ya. El fondo es un poco más claro, es rayado diferente, el piso también es diferente. Y bueno, la lluvia es más delgada y los colores de la lluvia están en gris, en azul claro, un poco en morado, muy muy claro, casi no se nota. Y bueno, también le puedes poner tu firma, me puedes poner en los comentarios qué estilo de dibujo te gustó más. Y si te inspiras en alguno de mis trabajos, que no se te olvide, mandarme una foto o etiquetarme en alguna de mis redes sociales. Te invito a suscribirte a CurioBar si no lo has hecho y activar las notificaciones. Yo soy Helen Knight y nos vemos súper pronto en un próximo tutorial. Adiós.